bien chicos, buenos días el día de hoy vamos a abordar un autor que se llama David Tune este autor va a ser uno de los autores más importantes del empirismo moderno porque es aquel que construye una estructura del empirismo que va a trascender su tiempo si este personaje va a entender el proceso de la experiencia de una manera mucho más metódica mucho más estructurada lo que va a llevar a que sus resultados, el resultado de este pensamiento de una u otra manera muestre las bondades de este ejercicio empirista y soluciona algunos de los problemas que habíamos tenido con anterioridad si ustedes se acuerdan de la clase pasada cuando hablamos de George Berkeley decíamos que Berkeley encontraba un gran problema en el proceso empírico y era la imposibilidad de saber el objeto o sea, de estar seguros de la existencia del objeto lo más que podemos saber es la percepción que nosotros tenemos lo que va a decir Hume es sí, sí, puede que Berkeley tenga razón pero no es simplemente una percepción lo que tenemos sino que esta percepción se da en diferentes tipos en diferentes formas que hace que de una u otra manera se presenten o se entiendan de manera diferente y esto nos puede llevar a la comprensión real del suceso que estamos con el que nos estamos enfrentando actualmente estamos experimentando, sería la mejor forma de decirlo entonces Hume se va a encargar principalmente de la separación de las experiencias de la separación de las experiencias él es el que se va a encargar de entender cuáles son los diferentes tipos de experiencia que sean entonces él los va a encargar en tres tipos la primera o bueno, en seis tipos acomodado en tres categorías la primera que es la categoría del grado entonces ah bueno es necesario decir, recordar que si estamos hablando de empirismo los personajes empiristas, los autores empiristas siempre van a decir que no existe una idea más allá de la que podemos experimentar o de los elementos que podemos experimentar Hume va a ser bastante claro en esto y va a decir no hay ideas que no surjan a partir de una experiencia y toda idea surge a partir de una experiencia sin importar que tan compleja sea entonces los grados que va a proporcionar la región van a ser los siguientes el grado de una impresión el grado de una impresión pero no son grados de intensidad entonces el grado de una impresión que es aquello que digamos digamos sucede en la experiencia entonces aquello que sucede en la experiencia que nos toca en el momento mismo pues es un una experiencia intensa sin importar su intensidad es una experiencia intensa entonces por ejemplo sentir frío vendría a ser este tipo de experiencia porque esto esto genera un algo en nosotros como sujetos que nos hace reaccionar ¿si? entonces genera una impresión genera un un algo un movimiento una sensación lo que sea que que está ahí ¿vale? sin embargo en contraparte de esto van a estar las ideas las ideas están más bien relacionadas con los recuerdos de una experiencia es decir si la impresión es cuando sucede la experiencia el la experiencia en pronto llamémoslo así las ideas es lo que recordamos de ello ¿si? entonces es diferente por ejemplo yo sentir no sé mi primera mala calificación ¿sabes? no la recuerdo ah bueno la primera vez que uno se montó en una montaña rusa o algo por el estilo ¿si? que uno siente la emoción siente la desanima a recordarla después ¿si? o muchas cosas su primer beso cuando cuando cometió un error cuando le llamó mamá a una a una profesora o papá a un profesor o cosas por el estilo ¿si? vivirlo en el momento es una experiencia mucho más intensa que genera una impresión pero vivirlo recordarlo con el tiempo si bien puede causar vergüenza alegría susto en fin es una experiencia mucho más endeble mucho más sencilla ¿si? entonces el primer grado que va a decidir es el grado de intensidad el segundo va a ser según el origen ¿si? el origen tal vez es una de las formas más comunes de nosotros para eh dividir las experiencias que tenemos entonces el origen puede ser una sensación o puede ser una reflexión entonces las de sensación sencillos estas las conocemos todos las que vienen por los sentidos ¿si? eh cosas como siento no sé siento calor siento frío me pinche me duele o o bueno no me duele vendría a ser un poco más diferente me pinche me quemé este tipo de cosas que son directas o incluso no tienen que ver con estados mentales en los colores ve un color rojo azul verde los sonidos los olores los gustos pero una reflexión es una cosa que es puramente mental entonces acaban de estar una cosa que se va a llegar estados mentales ¿si? entonces ¿cuáles cuáles van a ser los estados mentales? esto esto uno lo va a decir Hume esto es de una rama de la filosofía muy diferente que la filosofía de la mente pero es que no sé cómo más decirlo para que se entienda mejor cuando uno siente miedo o aburrimiento tal vez sea un mejor ejemplo cuando uno siente aburrimiento uno puede sentir aburrimiento sin influencia del del entorno ¿si? o sea el aburrimiento parece ser una cuestión que es puramente de nosotros el deseo ¿si? el querer entonces yo quiero un un helado no tiene que haber un estímulo externo o una relación con los sentidos que me haga querer un helado y por más que lo haga o sea por más que haya un elemento externo el querer un helado parece ser propiamente interno ¿si? el bueno en fin un número de cosas todos estos elementos que parecen ser únicamente internos o sea que es eso que suceden en la mente son de tipo de tipo reflexivo ahora recordemos que tengan origen en la mente no quiere decir que no tengan relación con el mundo ¿si? sino que si nosotros hablamos de lo que se relaciona con el mundo que vendría a ser este tipo de ideas o sea esta forma de entenderlo la impresión uno nunca va a tener una impresión del mundo o una experiencia del mundo aburrido es decir no es que tú vayas a ver en algún momento el aburrimiento en el mundo y lo vayas a aprender o se vaya a venir a ti no tú ves muchas situaciones en el mundo y dependiendo de estas situaciones te aburres o no te aburres ¿si? tienen una relación directa pero entonces el origen parte necesariamente de la mente de lo que está acá adentro ¿vale? y por último vamos a tener el el tipo o la categoría más bien que va a ser de la composición ¿si? la composición cuando hablamos de la composición nos referimos a una cosa que ya habíamos visto con John Luke que van a ser las que son las que son de la composición simple las que son simples y las que son complejas ahora cuando nosotros hablábamos con John Luke decíamos que las simples parecían ser cualquier relación que yo tuviera con el mundo con los sentidos y las complejas parecían ser más como las elementos racionales que ya llegamos como una etapa de entendimiento habíamos dicho nosotros pero esta composición va a ser un poco diferente ¿por qué? porque acá lo simple va a ser las sensaciones no reductivas y aquí van a ser sensaciones ah ok voy a borrar un momentico porque aquí son sensaciones o ideas no reductibles y aquí también sensaciones o ideas reductibles estas son no reductibles entonces sensaciones y ideas reductibles y sensaciones y ideas no reductibles ¿cuáles son las no reductibles? son aquellas que no parecen tener nada más pequeño a lo cual referirse como por ejemplo el color rojo veo el color rojo o siento rugosa la mesa o veo la luz cosas por el estilo cuando yo les digo siento la mesa parece ser que no hay una sensación más primordial o más pequeña detrás no siento la mesa o veo el color rojo es es una relación incluso veo una mesa de color rojo parece que la vista es lo único que está que está interviniendo en esta en esta composición sin embargo si yo les digo veo una mesa de lisa de color rojo ah bueno acá ya hay una complejidad porque ya es una relación entre dos sentidos ¿sí? que es el sentido del tacto que es el que me dicen que es liso y el sentido de la vista que me dice de que color es entonces estos elementos son los que van a ser complejos o no complejos ahora las ideas entonces también pueden ser simples o pueden ser complejas entonces yo puedo recordar algo de una manera simple ¿sí? es decir recordar un rapiz ¿vale? y en este recuerdo está solamente el rapiz o puedo recordar que se me cayó el rapiz en algún salón por decir algo entonces aquí ya hay una interacción de muchas más ideas que componen esta experiencia que es una experiencia de idea pero es la experiencia que no me cuenta entonces bien todo esto va a ser la forma base con como nosotros vamos a entender ahora este proceso de la experiencia ¿sí? ahora bien estas ideas tienen una cualidad y es cuando se hacen acá complejas o sea vamos a entrar un poco a trabajar este elemento de complejidad porque las ideas y las experiencias no se relacionan de manera aleatoria sin ninguna razón estas cosas se asocian ¿sí? asociación de ideas estas cosas se asocian parece que no de una manera completamente aleatoria ¿sí? entonces nosotros podemos tener en esta asociación de ideas una asociación digámosla de tipo vamos a poner acá pueden haber dos tipos de asociación de ideas que son las asociaciones asociaciones o las relaciones que son las relaciones de tipo material o de tipo imaginativo las asociaciones de tipo material son las que tienen una llamémoslo así una referencia directa directa y las que son imaginativas son las que tienen una una referencia imaginaria o incluso si somos si somos completamente serios con el asunto diremos no no tienen referencia si entonces cuando yo digo una referencia directa a quien estoy refiriendo a una manzana en un árbol si si yo tengo una idea una experiencia puede ser o o bueno una una impresión o una idea era la palabra que fue una impresión o una idea de una manzana en un árbol es un árbol que yo puedo referenciar de manera directa yo puedo decir ahí está la manzana en el árbol la puedo señalar puedo irme hacia ahí pero si yo cojo y digo cuál es la referencia de un unicornio o de un pegazo o de una quimera pues vamos a quedar cojos porque no va a haber un unicornio un pegazo o una quimera que podamos encontrar entonces estos elementos imaginativos no van a tener referencia aunque son igual ambos ejemplos que acabo de dar son igualmente complejos son igualmente complejos entonces acá entonces hay una gran diferencia porque cuando nosotros decíamos esto cuando nosotros decíamos esto en en look nosotros decíamos es que este elemento imaginativo es un elemento complejo pero ya aquí hay una cosa que va más allá que se acerca mucho más al entendimiento si ustedes recuerdan acá no acá va a ser lo más básico del asunto pero esta asociación de ideas también va a respetar una forma de hacerse es decir las ideas no se asocian entre sí de manera completamente alocada absorba indirecto sino que tienen unas normas de asociación ay chau tengo el factor si bueno no cambia mucho tienen unas normas de asociación cuáles van a ser estas normas de asociación entonces la primera de ellas que es una de las más en normales o sea no sé si claro la semejanza la semejanza la semejanza entonces cuando una idea se relaciona con otra cuando hay una semejanza entre ellas por ejemplo las fotos ¿si? las fotos son una idea que relacionan bueno una idea no en este caso sería una impresión una experiencia que relacionan de manera directa a una idea diferente entonces si yo veo la foto de un familiar mi cabeza mi yo mi mente me va a referenciar directamente a mi a la persona que está en la foto a mi familiar o de un suceso o algo por el estilo ¿si? si yo veo cosas que son que recuerda que hace que mi memoria se estimule como por ejemplo no sé ir al parque donde jugaba cuando era pequeño pues esto va a hacer que mi mi memoria o mi cabeza en general es que no quiero usar palabras que no sean propias de este momento pero va a hacer que mi mente me lleve a un momento específico de mi fase entonces eso eso van a ser las ideas que van a estar asociadas por ley por semejanza por las normas de la semejanza el segundo tipo van a ser la continuidad espacio-tiempo entonces hay veces que nosotros nos acostumbramos a un ejercicio de contiguidad espacio-tiempo y que eso nos permite construir una idea de el lugar donde nos encontramos o el tiempo donde nos encontramos entonces el ejercicio de estoy intentando construir un ejemplo que sea un poco común para todos pero cuando uno va caminando en un lugar que recién conoce o sea que le parece nuevo pero ah bueno ya sé cuál cuando uno está en un centro comercial y tú vas caminando por un centro comercial y buscas algo llega a decir le di una chichi uno dice ¿dónde está el baño? nunca he estado ahí uno siempre construye la relación de la idea del lugar donde está el centro comercial con unas normas básicas del centro comercial entonces uno dice si estoy en un centro comercial en algún lado en las paredes o en la parte de arriba deben haber señalizaciones entonces yo me puedo guiar con las señalizaciones nunca he estado ahí no tengo la experiencia del lugar pero tengo una idea ya del lugar ¿sí? esta idea no es que venga metida conmigo antes de entrar es que yo la voy o sea la rememoración de la experiencia del centro comercial me permite entender y reconstruir esta idea reflexiva sobre en qué lugares puedo yo encontrar lo que estoy buscando ¿sí? lo mismo sucede con el elemento del tiempo cuando uno hace una relación de tiempo y un suceso ¿sí? entonces bueno lo que voy a decir está un poco muy bastante relacionado con lo que viene pero es que no sé cómo más explicar este elemento de espacio y tiempo cuando uno por ejemplo está en el campo y dice a tal hora comienza a sonar los los ¿qué? los pajaritos que uno dice a las 5 de la mañana empiezan a sonar los pajaritos y eso casi que es fijo a las 5 de la mañana empiezan a sonar los pajaritos pero digamos existe entonces aquí se ve una relación entre un suceso y una idea sin que el suceso y la idea sean directamente relacionados en el sentido de que sea una causa de la otra ¿vale? entonces es un poco difícil separarlo pero creo que me hago entender en este elemento de contiguidad de espacio y tiempo y porque es un poco difícil separarlo porque el tercer elemento va a ser precisamente la relación causa efecto ¿sí? que esta es una relación que para nosotros es una cosa que es bastante constante ¿sí? o sea que la vivimos todos los días y que se hace repetitiva es una relación causa efecto me pego me duele ¿sí? esta relación de ideas parece que es la relación de ideas más fuerte que nosotros tenemos hay algo que causa algo y por lo tanto hay una consecuencia en efecto sobre eso y esto es algo que vivimos todos los días lo hacemos incluso de manera inconsciente cuando planeamos cosas ¿sí? entonces no se hagan de cuenta ustedes están planeando qué vestirse o qué ponerse para algo para salir a hacer algo digamos que no estamos en cuarentena entonces se acomodan en la idea una serie de cosas una serie de pasos y hacen una relación de qué van a hacer y qué efecto va a tener ¿sí? entonces no se si voy a salir a un parque pues qué efecto va a tener que me lleve un jean apretado no pues no tengo que llevar algo un poco más al lado porque estoy en un parque entonces todo este tipo de relaciones que uno dice pues sí son muy pendejas los eventos que estoy usando son muy pendejos pero creo que sean lo más sencillos posibles es algo que nosotros vivimos todos los días esta relación de causa-efecto conecto el celular entonces se carga y nosotros llegamos a un punto en el que siempre que conectamos el celular asumimos que se va a cargar ¿sí? y no sé a cuánto nos ha pasado que digamos en un lugar llegamos conectamos el celular lo ponemos a cargar y ¡boom! parece que esa toma no teníamos la espalda entonces bueno estos casos causa-efecto es el tipo el tercer tipo de relación que va a proponer Hume el asunto y con esto termino el asunto es que estos tipos de relaciones y específicamente este tercer tipo de relación va a ser una relación que va a ser bastante problemática para Hume especialmente en las ciencias en las ciencias de facto en las ciencias que todos conocemos ¿por qué? porque la relación causa-efecto parece ser una relación que sucede porque nos acostumbramos a que suceda ¿sí? pero no hay nada va a decir Hume no hay nada que nos permita garantizar que esto va a suceder entonces recordemos el momento histórico en el que estamos o sea no estamos en la ciencia de hoy en día David Hume nace en 1711 entonces en este momento los grandes teoremas atómicos y de relación atómica con el mundo y de todo este tipo de cosas todavía no existen ¿sí? no existen ni siquiera leyes de la termodinámica que es uno de los elementos que nos permiten entender el funcionamiento de la materia y de los átomos entonces para ellos en este momento histórico que el fuego caliente es una cosa que es directa que sucede pero que no se entiende por qué sucede ¿sí? nosotros hoy en día sabemos que el fuego calienta porque hace una bueno porque las reacciones químicas que hay en el fuego generan un movimiento acelerado de los átomos que componen de elementos y no se muereza la razón y eso hace ese movimiento genera energía y esa energía hace que se caliente pero eso lo entendemos ahora por la termodinámica para ellos en ese momento esto no era así entonces para ellos todavía existía como no existían no conocían directamente la relación causa-efecto también como la conocemos hoy para ellos en decir el fuego uno siempre va a calentar tiene sentido para nosotros pero tiene sentido y para ellos pensar en ese mismo sentido cosas como mañana el sol puede no salir también tienen sentido este tipo de cosas de la relación causa-efecto van a ser un poco más difíciles ponerlas en tensión ponerlas en práctica hoy en día porque la ciencia se ha encargado de entender muy bien cómo es la causa-efecto pero con todo esto lo que yo iba a decir es que Hume va a decir ok si no tenemos un elemento en el mundo que nos permita mantener una relación causa-efecto estable en todo tipo de situaciones la causa-efecto solamente se dan por costumbre a ellas porque cada vez que me cae agua en el ojo pero eso no quiere decir que en futuras ocasiones cuando me caiga agua me moje ¿si? esto pues va a ser un pensamiento muy revolucionario en su momento porque las ciencias van a tener que tener esto en cuenta y van a decir ok lo que nosotros vamos a proponer entonces por el momento no van a ser leyes científicas sino creencias científicas y realmente hasta hoy en día esto se mantiene hasta cierto punto como por ejemplo que la ley de la relatividad de Newton no es una ley absoluta sino es una ley que está en constante en la lupa constantemente y se dice se cree que es una creencia si funciona muy bien pero no funciona absolutamente todos para todos los casos y esto es algo que sucede en la física nosotros hoy en día en la física tenemos un gran problema y por eso es que han surgido un mundo de teorías de mundos paralelos de teoría de cuerdas y todo este tipo de cosas porque no el objetivo final de la física es encontrar una fórmula una sola fórmula que explique cómo funciona el mundo todo el mundo y por qué una sola fórmula porque es un solo sistema de explicación si conseguimos un solo sistema de explicación podemos entender todo el mundo y nos hemos dado cuenta que hay veces que hay sistemas que si funcionan en ciertas situaciones sistemas que no funcionan en ciertas situaciones pero que no son suficientes para negarse entre sí entonces digamos como que esta discusión de si realmente entendemos la ciencia hay un conocimiento o solamente asumimos cosas que han pasado recurrentemente es algo que si bien no sea con la misma fuerza todavía se da en las comunidades de ciencias y pues en general en las comunidades que consideran que el empirismo puro y duro es la forma de entender el mundo bien chicos eso sería todo por la clase B espero que todos estén muy bien y nos vemos ahorita en la clase B desde Zoom